Desde esta banca, no estamos haciendo una prohibición del consumo, sino que estamos dando un orden y estableciendo prioridades que son propias del sentido común. Si un iguazuense tiene que estar seis horas para cargar combustible, algo está mal. Y si hay una solución viable que pase por una decisión política, tenemos que tomarla para el beneficio del pueblo. Hay cuatro estaciones de servicio en la ciudad de Puerto Iguazú. Bajo ningún punto de vista regular, esta actividad puede estar dañando el comercio, pero sí priorizamos los intereses individuales de cuatro personas si estamos dañando a todo un pueblo. Quienes representan la voz de las estaciones de servicios han dicho que el problema no es exclusivo de Iguazú y que la situación se puede ver agravada por otros factores que superan totalmente el ámbito municipal. Por eso, desde este Consejo, tenemos que actuar sobre las cosas que sí están a nuestro alcance y para eso nos faculta la Carta Orgánica Municipal. Es fácil para algunos hacer lo mismo desde siempre, cargarle con la culpa al otro y quedarse con los brazos cruzados. Para nosotros esto no es así. Insistiremos en otras instancias para poder conseguir respuesta positiva. Pero mientras eso sucede, nos hacemos cargo y trabajamos para proponer desde donde nosotros sí podemos dar alguna respuesta. Con respecto a los horarios que se establecen, entendemos que son horarios que se adecúan correctamente para complementar el movimiento turístico y comercial que tiene la ciudad de Puerto Iguazú. Esta banca, señor Presidente, no es sólo la voz del concejal que les habla. Esta banca es la voz de un gran equipo que lo primero que hizo cuando el viernes pasado asumimos es ponerse a trabajar de lleno en esta problemática. Por eso hoy tenemos un proyecto de ordenanza que tratar y no estamos publicando tonterías en las redes sociales para ver si la gente nos da un me gusta. Yo le pido a mis pares que acompañen este proyecto. Desde esta banca vamos a mantener la postura de defender los intereses de nuestro país. Acabemos con agrado tratar de organizar, porque lo que vamos a hacer con esta ordenanza es organizar la problemática que venimos viviendo todos los vecinos cuando pasamos y vemos esas largas filas en todas las estaciones de servicio y todos los problemas que esto acarrean. También tenemos la problemática en el tránsito, que bien sabemos que se viene sufriendo en muchas de las avenidas y las estaciones que quedan, más que nada, en la zona céntrica. Por otro lado, también manifestamos la gran preocupación que tenemos nosotros en todo el riesgo que implica la manipulación ilegal de combustible que todos los ciudadanos de Guazú estamos en conocimiento con los vehículos, con tanques adulterados y con la peligrosidad que esto acarrea tanto sea para la persona que está manipulando, también para la vida de todos los vecinos de esos lugares donde se están llevando la venta de manera ilegal, poniendo en riesgo la integridad física de las personas y también los bienes de todos los iguazuenses. Expreso esa preocupación, ya que hemos tenido el día martes en Iguazú un incidente acá en Puerto Iguazú, más precisamente en Barrio Belén con el incendio de un vehículo extranjero, y el mismo día casualmente en Iguazú explotó un auto que llevaba combustible de manera ilegal desde Iguazú hacia el país vecino. Por eso quería manifestar esa preocupación y también dejar ese antecedente para que posteriormente hablemos con las autoridades competentes para ver cómo ir evitando estos riesgos que venimos corriendo. Gracias, señor presidente. Mi agrado en cuanto al proyecto de ordenanza, pero también debo decir y debo aclarar algunas observaciones que se han hecho con el cuerpo de trabajo, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la problemática actual del abastecimiento de combustible. En primer lugar, el tiempo demora en la carga de combustible por falta de personal, es en primer lugar, porque no podemos estar expectantes si hay o no combustible. Hay que trabajar en asegurar y garantizar el abastecimiento de combustible. Observando que, como dicen algunos medios de comunicación, que la realidad cambiaria hace que los países vecinos vengan a cargar más hasta aquí, a Puerto Iguazú. Proponer al Ejecutivo que tramite urgente la factibilidad de adquisición de tanques subterráneos de combustible, que esto es una sugerencia, para uso privado y exclusivo de unidades móviles de la municipalidad, pudiéndose instalar en el preo, como sugerencia, en el corralón municipal. Porque es inaceptable, señor presidente, y es la última de las observaciones que uno hace en terreno, ¿no?, ven en la fila, digamos, cargando combustible a vehículos de gran porte, como tiene la municipalidad. Contemplar, otro de los puntos es contemplar las demoras por la distancia a la planta refinadora de crudo y los cupos para la provincia. Para lo que hará falta un compromiso, digamos, por parte de la autoridad de la Secretaría de Energía de la Nación, que también lleva consigo, lleva consigo, una previa reunión con el señor gobernador de la provincia y las autoridades competentes que tengan injerencia en esta materia. Invito a este cuerpo deliberativo a apoyar esta moción y a su vez pensar en que valernos de la tecnología como sugerencia, como tecnología digital, podría auxiliar a esta situación, mediante dos procesos que se pueden dar y es, como dije, una sugerencia. Mediante la creación de una aplicación, una app, como la conocemos todos, o un programa de software que registre las patentes de los vehículos, que carguen el combustible, contribuyendo a evitar los abusos y a su vez la posibilidad de que esa conducta sea con fines de reventa, lo que significa un descontrol en materia de seguridad y sobre todo de salud. Esta aplicación, además, con sus debidas excepciones, contemplaría en qué recurrencia y periodicidad pueden recargar los vehículos nuevamente. Es solo una sugerencia, señor presidente, en cuanto, y voy a apoyar la ordenanza del concejal Sartori. Más que nada es como para contextualizar un poco el acompañamiento hacia el proyecto de ordenanza del concejal Sartori. Claramente, la clase política, los que estamos hoy acá representando a la ciudad de Puerto Iguazú, tenemos que tomar este tipo de proyectos de ordenanza con la madurez suficiente, poner la necesidad del vecino, poner la necesidad del iguazúense, la problemática del iguazúense, por sobre cualquier tipo de preferencia partidaria que hoy nos toque ocupar. Así que realmente quería dejar en claro que quizás la medida que se está tratando es una medida en parte cortoplacista, ¿no? Sabemos que la solución definitiva claramente no está en quizás regular, sino más bien en promover al mayor abastecimiento, en promover a la mayor inversión para que más estaciones de servicios puedan involucrarse en la actividad comercial en la cual les compete en la ciudad de Puerto Iguazú. La verdad que consideramos que la problemática de fondo, con respecto a lo que sabemos todos a partir de las redes sociales, con respecto a la prohibición en los cupos de venta, ver la posibilidad y generar el compromiso con los siete concejales que ocupamos este cuerpo, de comprometernos a trabajar sobre una solución definitiva, una solución que piense a largo plazo, una solución que disponga en el futuro más fuente de trabajo para la ciudad de Puerto Iguazú, levantar los cupos, aumentar los cupos, significa que puedan llegar a contarse con más mano de obra, incentivar al sector privado a que pongan más estaciones de servicios. Creemos que va a ser una solución a largo plazo, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Puerto Iguazú no es una situación que está pasando ahora, es una situación que se viene a replicarnos en muchísimos años y lastimosamente siempre tenemos que terminar en que se desborden las situaciones para poder accionar sobre ellas. Es por ello que quería contextualizar bien nuestro acompañamiento, vamos a acompañar el proyecto, pondremos la necesidad de la gente por sobre cualquier tipo de bandera partidaria que no tiene lugar a la hora de discutir sobre la necesidad del vecino. En la resolución, los que estemos por la afirmativa, expresemos el voto, son siete votos afirmativos aprobados por unanimidad.